De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían la arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Y que pena le daba Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí Báilame tumbao que este ritmo está pegado De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí Goza, goza, goza De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí Que siga mi rumba Goza la compré de sí De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí Este son que viene de Cuba Viajó por el mundo entero Llego a mi tierra y se quedó, se quedó De Cali pachanguero vengo yo Corazón del Valle del Cauca Donde nace la caña Caña dulce de mi tierra Es donde fluye el sabor Nace el mulato con tambor La clave aquí se quedó Ahora la tengo yo mamá Oye que cosa buena Traigo mi rumbo mamá Oye que mamá buena Oye que gozadera Aquí planto mi bandera Se va De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a cuento voy para Mayarí ¡Ajá! ¡Sabroso!